Este es Siloé Sirite de para el mundo entero, primer día de trabajo en la construcción del futuro CDI acá en Siloé, en el antiguo control de la iglesia de Fernando, ahí ya se ven varios trabajadores haciendo pues su trabajo, haciendo los últimos retoques del levantamiento topográfico para que entre pues la maquinaria a excavar y así pues se inicia la construcción del famoso CDI acá en los periodos del antiguo control de la iglesia de San Fernando, antiguo control de la iglesia de Fernando que se tomaron algunos personas, empresarios del transporte de la Villanueva y la iglesia de San Fernando, como el señor Zúñiga y otros señores se tomaron este espacio que eran lagunas en el año 1956 y lo convirtieron en el control de la cooperativa de transporte de Villanueva y San Fernando. Ustedes pueden observar allá también en el fondo los trabajadores haciendo algunas chambas, que los pueden observar y este es el primer día de trabajo en la construcción del CDI acá en el control de la iglesia de San Fernando. Este es el siloés y el ITV para el mundo entero, se inician pues los trabajos de la construcción del CDI acá en el antiguo control de la iglesia de San Fernando. Este es el primer día de trabajo en el control de la iglesia de San Fernando. Este es el primer día de trabajo en la construcción del CDI. Esta es la primera fotografía que vamos a montar al flirro. Este es el primer hombre espalhando, haciendo la chamba. Primer día de trabajo en el CDI Rentería, que lleva el nombre y apellido del tío de la medallista olímpica, Yaquenia Rentería. No se le pudo poner el nombre de Yaquenia Rentería a este CDI porque es un centro educativo y no deportivo. Aunque la base fundamental es el deporte de acá. Y ahí los trabajadores pues, haciendo chambas. Y se inicia pues la construcción del CDI. Hoy, lunes 14 de enero de 2019. Niños de esta zona de la ciudad de Cali, tendrán la posibilidad de estudiar allí. Un promedio de 300. Para tratar de hacer el trabajo que, actualmente hace, y desde hace 40 años, la Madre Santa, con la guardería de Patines Lleras, con su finca, Jeloa, Siembra, Valle. Entonces, esta noticia de que arranca pues la construcción del CDI Rentería, acá en el antiguo control de la Gris San Fernando. Y a un lado de el cementerio San José de Siloé. Si lo ve en SiliTV para un notario de todo lo que pasa en Siloé, en Cali, usted lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube. En la tarde fría. Y como pueden observar, los dejamos con las imágenes de estos trabajadores allá. Moriando a pique y pala. Y los otros corrigiendo el levantamiento topográfico. O afinándolos, como lo voy a llamar. Este es Siloé, SiliTV para un notario. En el segundo día de las obras en lo que será el CDI de Siloé, aquí en el antiguo control de la Gris San Fernando. Este es Siloé, SiliTV para un notario. Este es el segundo día de las obras. Así van las obras del futuro CDI. Acá en el barrio El Cortijo, en el antiguo control de la Gris San Fernando. Siloé, SiliTV para un notario. Así van las obras del futuro CDI Rentería. Acá en el antiguo control de la Gris San Fernando. Están las dos cavadoras, están los camiones. Este Siloé, SiliTV para el mundo entero. Este es Siloé, SiliTV para un notario. El Alcaldía de Cali, hoy martes 8 de diciembre de 2019, le entrega al contratista que va a ser el CDI para iniciar las obras que arrancan mañana, 9 de enero. Ustedes pueden observar ahí, totalmente vacío el lote. Ya le hemos dicho para ir a la entrega al contratista que va a construir el CDI acá en el antiguo control de la Gris San Fernando. El barrio El Cortijo, Siloé, como una vez. Los niños de Nuestra Loma se van a beneficiar acá en este futuro CDI y hoy 8 de enero se le hace entrega formal por parte de la Alcaldía al contratista que va a construir esta obra. Martes 8 de enero de 2019, estamos aquí pues haciendo estas tomas y vamos a hacer constantemente todo este año, vivimos la vida, videos de cómo va la obra cada día que va pasando, hasta que se concluya y se entregue a la comunidad de este futuro CDI. Gracias. Los comprometidos puedes a llevar a cabo una información constante de cómo va avanzando la obra de CDI acá en el cultivo de Siloé, Cali, Colombia. La entrega formal esta mañana del 8 de enero de 2019 a los contratistas que van a empezar pues la obra mañana 9 de enero de 2019 Siloé, 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 para el mundo entero. Este es Siloé, Siloé, para el mundo entero y la debería ciudadana de la Comuna 20 en el inicio de las obras del CDI acá en Siloé en el artículo de los contratistas de la revista Fernando no se ve a nadie supuestamente ya es de los contratistas que iniciaban hoy que hoy llega a la maquinaria pero ya son las horas de la tarde y no se ve sino el vigilante en la entrada y el resto del espacio totalmente vacío no se ve personal, no se ve maquinaria. también prometimos que comenzamos un informe diario de cómo iba avanzando esta obra de CDI aquí en el antiguo que trata de la iglesia Fernando pero no se ve absolutamente nada este día miércoles 9 de enero de 2019 nuestra promesa era esa pero pues no vemos absolutamente a nadie aquí con maquinaria ni eso se encontraba hoy todavía no arranca pues el antiguo de enero arranca la obra del CDI este es Siloé Siguiente para el mundo entero un día lluvioso en la ciudad de Santiago de Cali especialmente en Siloé desde la hora de la madrugada está lloviendo ha mermado un poco pero vuelve otra vez aquí después del medio día a caer agua en Siloé una cosa típica porque de todas maneras el IDEAM dijo muy clarito que entrábamos ya en el fenómeno del niño que mucho calor, si hizo mucho calor inclusive mostraron el río Meléndez por lo menos de una manera falsa de que no tenía agua cuando nosotros habíamos hecho el trabajo finalizando el año 2018 y comenzando el 2019 de que había suficiente agua entre Villacarmelo y La Fonda donde estaba la bucatoma del antiguo del Cali entonces esto es la reforma y también el IDEAM había dicho pues que iba a haber una muerte jornada o temporada de calor que inicialmente se creyó porque todo diciembre, a final de diciembre y enero los primeros días de enero no hubo nada de agua hubo mucho calor pero en los últimos dos días ha estado lloviendo no solamente aquí en la ciudad de Cali sino viendo para Buenaventura ahí en San Luis Obispo el río Escalerete C desbordó e inclusive hay una señora desaparecida entonces estas son las lluvias acá pues en Siloé hoy miércoles 9 de enero de 2018 posiblemente hoy tampoco haya como nuestro día recolza del Barbie debido pues a la lluvia porque la cancha debe estar en mal estado eso lo hablaremos hoy a las 4.5 días Siloé, Siloé, Siloé para el mundo entero la lluvia pues que nos han bendecido en los últimos dos días acá en Siloé, Cali un saludo para Marroscos allá en no va a ser que a Holanda allá están en plena temporada de invierno y aquí nosotros estamos en verano pero para ello ya dentro del invierno al menos temporalmente refrescándonos y gritando pues gritando que se causen esos incendios que nos causaron hace un año en los primeros días hasta el día de ayer se han presentado unos 25 incendios en la zona de Cali zona rural y zona urbana y ya con esta lluvia pues se paran estos incendios porque ayuda pues a amortiguar a humedecer la zona poscosa y los incendios difícilmente pueden seguir Siloé, Siloé para el mundo entero en lluvia en Siloé 9 de enero de 2019 2019 Siloé Siloé Bueno, después de haber hecho este video uno de los líderes sociales de la comunidad que fue a hablar con los contratistas para que le pusieran algo allí pues no hicieron caso que dijeron que le dijeron donde estaban pero él toma la decisión individual desde la comunidad para ponerle al menos una cinta amarilla para evitar precisamente que la gente pase por ese andén y si se cae la pared pues no vaya como yo incoherme al menos la gente está alerta allí pero no estaba el ingeniero le dijeron la comunidad pues asomiendo aquí la seguridad esto tiene que ser los trabajadores los contratistas los que tienen el contrato de esta obra del CDI pero no lo hacen entonces tienen que hacerlo la comunidad para al menos alarmar a la comunidad alertar a la comunidad para que ellos no van a sufrir aquí con la posible caída de esta pared no van a sufrir aquí no van a sufrir acá seguridad de la comunidad prevención de la comunidad aunque no están haciendo los contratistas de esta obra de CDI acá en el antiguo comité en el antiguo comité este es si lo voy a decir te voy a meter la mayoría ciudadana la comunidad estamos mirando aquí las paredes de la iglesia de San Fernando ya dentro de la ratoscuadora y con la fuerza de la ratoscuadora puede tumbar esta pared que está frágil ya que hace unos dos años se cayó la pared que le sigue y esta pared está prácticamente la viada está la de edad para este lado y es un peligro vieron ven y es un peligro esta pared que ustedes observan en el caso de la ratoscuadora que les pueda tocar alguna cosa con mucha fuerza mucha vibración y esta parece cada y mire como pasó este señor por este lado puede causar un accidente puede matar a alguien o unir a alguien en esta construcción de lo que es el futuro CDI acá el silo de Cali Colombia o Ciudad Pélica se está buscando el ingeniero para decirle que debían de dar una protección a esta pared porque con la vibración de la ratoscuadora y la maquinaria pesada esta pared puede ir al suelo va a ser alguien ahí motilista como la señora o por la andena alguien como va la señora aquí mire esta pared se puede caer y puede causar un accidente grave acá en la construcción del CDI bueno le recordamos que esta pared hace tres años se cayó usted puede observar aquí donde están estas láminas estas guaguas y ahí está la recuperación para trabajando ya que es un peligro un peligro que se pueda caer esta pared y debe poner una protección porque puede matar a alguien con la excavación que están haciendo en este lado aquí al lado derecho ustedes ven que se cayó de esta pared hace unos dos años más o menos y también puede caerse esta que está al lado de acá con la vibración entonces si lo ve CIRIT para los minoteros la debería ciudadana en la comuna número 20 en lo que será pues es usted de ahí que ya empezó la construcción usted de ahí cuna de campeones y ahí está el sonido de la compra ahora este es CIRIT para el mundo entero en un atardecer acá en la ciudad de Cala especialmente en CIRIT mirando como quedan cuerdas el segundo día de obras acá en el antiguo de la regresión donde va a ser el CDI de CIRIT si lo de CIRIT te veo esta hermosa panónica de tierra blanca CIRIT otra vez ahí arriba en Lleras en la estrella perdón aquí en Lleras Camargo es del CIRIT de CIRIT para el mundo entero pues algo es que sea para Marros Tour allá en Frankfurt en Alemania cementerio 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 San José de Siloé cerro de la Virgen de Guadalupe antiguo cerro de la bandera barrio Venezuela la reforma de Siloé de Siloé de Siloé para el mundo entero en este atardecer que se puede hacer en Siloé Cali, Colombia Sudamérica allá al fondo en el puesto de salud si lo ve o hospital si lo ve pasa pues en las cabinas del cable aéreo con Polo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ahí ya parece que funciona el problema de esa bolqueta roja. Gracias. Ya parece que le van a echar a CPM. Gracias. 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 감사합니다. ahí para que la gente no pase por ahí porque a ese muro ahorita cayó de pedazo de pared que cuando está trabando la máquina ahí y años y pedazos de ese monte que estaba ahí pero ellos no han asegurado nada ni le han puesto señales de tránsito nosotros eso es evitando de que pronto no vaya a matar a nadie a caerse en una pared toda y va a matar a alguien entonces para que le pongan cuidado a esto que no quieren como pará de bolas entonces a día este sí lo es y si lo es y te ve que esa es una pieza de lo que cayó ahora en un accidente que puede causar un accidente apoyo matar a alguien en ese andén con los contras de la pareja que ni quiera se han dado cuenta que esto lo que cayó día ya de esa pared y viene para el museo como parte de las piezas que están devolviendo ya está no es devolución esto un accidente que ocurrió la toscó ahora con cosa parece seguramente o libro y cambio de pedazo de columna y de ladrillos y aquí lo tenemos en el museo popular de siloé también para alertar a jimena a los contratistas los interventores que les de por el cuidado de estas paredes de esta pared es una pared frágil y por él con la vibración de las horas sacando tierra o algún toque de este brazo puede causar un accidente ya se le puso la cinta ya pero no basta con la cinta si no está la cinta allí y entiendan pasando a alguien como está pasando por aquí usted lo ve que está pasando por ahí por ese lado este muro que tenemos acá en el museo como fiel el testigo de lo que pasó acá hoy en 6 de enero de 2019 y volvemos otra vez al museo para mostrar esta pieza que va a ser parte de la historia de la pared del control de la empresa fernando donde está funcionando el cd y siloé muchas gracias muy amable ya que en custodia esta pieza con una siguiente hoy en 6 de enero de 2019 pero que la tenemos aquí como un fiel testigo de las obras del cd y rentería para matas de 20 niños de siloé este siloé silitevi la bebida ciudadana con la vibración de la refrescadora o el toque de la refrescadora tumbaron este pedazo de paria aquí donde la comunidad ha puesto esta cinta y no es que nosotros queramos joder sino que es que es real mire esta pared tumbó este arbolito como ustedes pueden ver este monte que había aquí un pedazo de pared ese vino hay que tener mucho cuidado y los contratistas deben de poner algunas barreras de seguridad y también hay inclusive pedazos de teja el siloé silitevi para el mundo entero y esta teja nos la vamos a llevar como recuerdo de la demolición voy a llevar al museo como recuerdo de la demolición de este de este pared acá en lo que era el CDI para siloé esta pared está frágil como lo venimos diciendo el día de rato ayer la comunidad le puso este coso y es un peligro un peligro para la comunidad aquí en esta construcción del CDI del siloé aquí en la ciudad de San Marcos hoy es miércoles 16 de enero de 2019 esta pared se cayó hace dos años y aquí le han puesto todo esto para evitar que haya algún incógnito y es por la prevención de los trajes el siloé silitevi para el mundo entero este siloé silitevi para el mundo entero este siloé silitevi para el mundo entero en avance de las obras aquí en el antiguo control de la igreja de Fernando ahí están las dos retroexcavadoras lo que le he estado pidiendo es a los contratistas que aseguren esta zona miren donde está cerquita está la retroexcavadora aquí de la pared y esta pared que allá se cayó un pedazo se había podido cazar un accidente fuerte pero los contratistas no han hecho ningún caso hacen caso omiso a las recomendaciones de la comunidad ya ayer ni se dieron ni por enterados de que se había caído esta parte esta pared este siloé silitevi para el mundo entero hay en avance de obras aquí en el CDI etc. este siloé silitevi para el mundo entero en avance de las obras aquí en el antiguo control de la igreja de Fernando ahí están las dos retroexcavadoras lo que le he estado pidiendo es a los contratistas que aseguren esta zona miren donde está cerquita está la retroexcavadora aquí de la pared y esta pared que allá se cayó un pedazo se había podido cazar un accidente fuerte pero los contratistas no han hecho ningún caso hacen caso omiso a las recomendaciones de la comunidad ya ayer ni se dieron ni por enterados de que se había caído esta parte esta pared si lo decís de para el mundo entero en avance de obras aquí en el CDI etc. debo poner un letrero porque casi no hace la gente y eso está peligroso porque la pared está así débil donde se caiga la pared es una matazona ayer se cayó una pared de allá y ni quiera se dieron cuenta si ve usted, yo por ahí no me meto oye la gente no lo pone, nosotros pusimos esa cinta está peligrosísimo, no pero la que no, yo mía pero la gente no respeta eso la gente no respeta eso esa pared tiene que tumbarla esa pared la que hay que tumbar sino por ahí como está entrando la máquina se digita para salir de batallas una matazona de raca si, si, si bueno vamos a seguir insistiendo con la gente bueno, bueno es la comunidad la que se queja con estas cintas hay que tumbar esa pared y ponerle láminas o madera para evitar que se venga esta pared y nos mate la gente por dentro de los niños allí donde se caiga esa pared eso debe ser para los contratistas del CDI aquí en el contratista de la Comunidad 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 muro y que causó voy a catar daño ahí se sigue insistiendo para que tumben esta pared para evitar un accidente pero los contratistas no quieren hacer nada dicen que es seguro ayer se cayó un pedazo de pared en este lado y acá la Comunidad puso esta cinta porque ni que eran los contratistas de la alcaldía que están haciendo el CDI con la vibración de las dos excavadoras tocan la pared y se cae y se causa un accidente acá en Silovel estamos advirtiendo eso y este video que va por Youtube le servirá a las personas que se ven afectadas si este muro los accidenta o los mata cuarto día en las obras del CDI si lo ve aquí en la que voy a contar de la Ciencia Fernando están excavando acá haciendo la excavación para poderlo poner a nivel de esta carretera y hoy es el cuarto día hoy jueves 17 de enero de 2019 Silo de Silite de Palomatero obras de excavación en lo que será el futuro CDI acá en el Antiguo Comunidad de la Reza Banal del Silo de Cana centromo de treinta cursos de la Ciudad de la Iglesia y con una planta de los cerrados se van en el plus de los de los cerrados en el cemento de la PAD de la Ciencia con una planta de la Paola y en el centros de la Ciencia lo que sea el segundo que están haciendo el CDI es el primer lugar que se valenciando esto fue un porcino que se va más se va muy bien un colombico que se va bien ¡Suscríbete! 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 está en el CDI Rentería Silo de Sirite de Paro Montero séptimo día de dobras en el Antiguo Fondera de Cesar del Mundo este es Silo de Sirite de Paro Montero octavo día de las obras en el futuro CDI acá en el futuro de la Cris San Fernando Silo de Sirite de Paro Montero en el octavo día de las obras hoy es martes 22 de enero de 2019 está avanzando la excavación ahora sí se ven varias volquetas no como la semana pasada que apenas una mientras llegaba duraba 40 minutos y para poder llevarse la tierra y también hay que revisar el contratista cuántos que le están pagando los trabajadores porque parece que el salario no es justo y además ya están trabajando más horas que lo que dice el Ministerio del Trabajo están trabajando 12 horas Silo de Sirite de Paro Montero y así así van las obras de el doctor de la Cris San Fernando donde va a ser el CDI hoy es el octavo día octavo día de las obras en el futuro CDI en el futuro CDI sin embargo a pesar de la excavación no han corregido lo de las paredes estas paredes pueden caer ahí ya la cinta se cayó ahí ya la cinta se cayó el martes 22 de enero de 2019 en el futuro CDI cuándo sea del el 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 ¿Con la mujer o con una moza? Ahí mismo le digo, no, eso no me sirve. No, pero en mi caso no. No, no, no. A ver. El hijo del señor es que no me va a dar contigo. Si no, pero en responsables también. Ah, qué idea. Me gusta mantener en rumba. Me gusta mantener en rumba. Como cuando ahí lo conoce. No, yo no lo digo, pero un día es porque a él le gusta mucho la rumba. Obras en el activo contador de la iglesia de San Fernando. Así van estas obras. Que no, no, no. No. Este es CILO de CINET, y este es para todo el mundo. Y la Deuría Ciudadana de la Comuna 20. Me da algunas quejas de esos contratistas con el pago de los sueldos. Todavía no hemos podido comprobar, pero están pagando mal y no están cumpliendo con lo de ley. Inclusive pagando de contado y esperemos a ver que podamos hacer la investigación para sentarnos con la alcaldía, la interventoría y los contratistas a ver cómo estamos haciendo porque no queremos que vayan a lastimar a los trabajadores de Siloé. Además también la semana pasada la comunidad puso aquí una barrera de protección para derrotar a la gente porque esta pared se puede caer en cualquier momento con el trabajo de estas reposcadoras. Estábamos en eso y a los tres días se cayó un pedazo de pared de aquí donde estamos viendo y le han hablado al contratista encargado y él ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a mirar. Todavía hace ocho días y todavía está la evidencia, unas en el museo y otras tiradas en el aldeo. Así que es un peligro y ellos deben de asegurar la pared para evitar desgracias, pero no quieren hacer caso y están esperando pues una siguiente y ahí ya la cosa cambiaría porque las demandas para esas empresas y para la misma alcaldía que inicialmente la demanda sería de alcaldía porque es un terreno de la alcaldía, pues entrarían en confrontación entre la comunidad. Así lo decimos todo y la debería ciudadana averiguando un poco sobre el manejo de estos contratistas en esta obra. Si supuestamente así comenzaron, maltratando a la comunidad, ¿cómo será más adelante cuando contraten más personal? Y eso es lo que tenemos que sentarnos a hablar de cómo van a ser los términos, cómo van a ser las condiciones para que la gente de Siloé trabaje en este espacio y la obra se pueda terminar de una manera armoniosa. Este es Siloé, Sirite para el mundo entero. Primer día de trabajo en la construcción del futuro CDI acá en Siloé, en el antiguo control de la empresa Armando. Ahí ya se ven varios trabajadores haciendo pues su trabajo, haciendo los últimos retoques del levantamiento topográfico para que entre pues la maquinaria a excavar y así pues se inicia la construcción del famoso CDI acá en los periodos del antiguo control de la empresa Armando. Antiguo control de la empresa Armando que se tomaron algunos personas, empresarios del transporte de la Villanueva y la empresa Armando, como el señor Zúñiga y otros señores, se tomaron este espacio que eran lagunas en el año 1956 y lo convirtieron en el control de la cooperativa de transporte Gris San Fernando. Ustedes pueden observar allá también en el fondo los trabajadores haciendo algunas chambas que los pueden observar y este es el primer día de trabajo en la construcción del CDI acá en el control de la empresa Armando. Este sí lo es y ni te ve para el mundo entero. Se inician buenos trabajos de la construcción del CDI acá en el antiguo control de la empresa Armando. La primera fotografía es que vamos a montar al flitmoop. Este puede ver hombres paliando, haciendo la chamba. Primer día de trabajo en el CDI Rentería, que lleva el nombre y apellido del tío de la madriesta olímpica, Yaquenia Rentería. No se le pudo poner el nombre de Yaquenia Rentería a este CDI porque es un centro educativo y no deportivo. Aunque la base fundamental es el centro de la empresa Armando. Y ahí los trabajadores pues haciendo chambas y se inicia pues la construcción del CDI. Hoy, lunes 14 de enero de 2019. Niños de esta zona de la ciudad de Cali tendrán la posibilidad de estudiar allí un promedio de 300 para tratar de hacer el trabajo que actualmente hace y desde hace 40 años la Madre Santa con la guardería de Matines Lleras con su finca de lo así de Miraballi. Entonces, esta noticia de que arranca pues la construcción del CDI Rentería acá en el antiguo control de la gris San Fernando y a un lado del cementerio San José de Siloé. Si lo ve en Silitev para el mundo entero y todo lo que pasa en Siloé en Cali usted lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube. La tarde fría y como pueden observar los dejamos con las imágenes de estos trabajadores allá muriando a pique y pala y los otros corrigiendo el levantamiento topográfico o afinándolos si puede llamar.